Una manifestación de maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas paralizó la circulación en la capital del estado. Demandan que el rector dé la cara ante la incertidumbre del pago de aguinaldos que deben liquidarse en la semana que transcurre. Nosotros tenemos fechas en el contrato colectivo de cuándo se debe de pagar el aguinaldo, por eso estamos hoy aquí, porque está por cumplirse esa fecha. La deuda de la universidad con los maestros por primas de antigüedad, salarios y los futuros aguinaldos, es millonaria. La población pidió a los docentes no afectar el derecho de terceros. Sin embargo, los maestros aseguran que de continuar la cerrazón de la rectoría, en las próximas horas radicalizarán sus protestas con afectación social. El sindicato del personal académico asegura estar en la disposición de ayudar al rector en las gestiones de recursos, pero el problema radica en que no hay diálogo. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.